Lo cierto es que Maduro no tiene todas consigo. Ya les hablamos en su momento que tenía todas sus tropas acuarteladas, he sacado a cuatro pobres hombres militares haciendo maniobras militares, diciendo que están preparados para lo que venga, pero lo cierto es que es un ejército bananero que no podrá aguantar ninguna operación quirúrgica y menos una operación hecha por el Mossad o los Estados Unidos, o los Law Water, cualquiera de los hechos. De hecho, dice la noticia lo siguiente, dice Venezuela, militares de este país temen ya abiertamente una intervención de los Estados Unidos de América. Ahí tenemos la noticia. Ellos temen una intervención de Estados Unidos de América. Señor Cárdenas, esa intervención, lógicamente, puede darse, no puede darse, podemos hablar de que si Donald Trump llega al poder, puede ser Venezuela la moneda de cambio o puede ser Ucrania la moneda de cambio para acabar con el comunismo en Venezuela, en el sentido de que lógicamente Putin lo está pasando muy mal en Ucrania, a Estados Unidos una guerra abierta allí con más de 100.000 millones de euros todos los años poniendo, eso tampoco le viene bien, pero claro, el quitar esa presión sobre la frontera de Rusia tendrá que tener también una contraprestación para los Estados Unidos y a lo mejor puede ser Venezuela. Bueno, es una hipótesis bastante verosímil desde el punto de vista de lo que puede ocurrir en la geopolítica, pero resulta que el mundo está viviendo un escenario de conflictos en donde el petróleo venezolano se ha convertido en una materia prima importante para muchos de los actores en estos conflictos. Entonces, es un elemento que entra en el juego, que entra en el juego de cualquier decisión que pueda tomar un país, en este caso como los Estados Unidos, para tratar de producir un cambio en la situación. Mira, en medio de todo esto que ha ocurrido, los Estados Unidos le tienen una recompensa de 15 millones de dólares por quien dé información para capturar a Nicolás Maduro, por narcotraficantes. Bueno, por muchísimo menos que eso, fueron a buscar a Noriega. A Noriega y lo fueron a buscar y bueno, pues se lo llevaron y Noriega tuvo que cumplir su condena a cabalidad. Se tomó Panamá. Por muchísimo menos que eso. Pero ahorita el escenario es más complicado. Hay una guerra en Ucrania con unos, hay unos aliados que demandan material bélico, hay gente que está reclamando energía porque esos aviones, todo eso funciona con gasolina y la gasolina la produce el petróleo. Entonces, los Estados Unidos tienen una posición, una posición desde el Departamento de Estado, pero la OFAC, por ejemplo, la que maneja las sanciones, otorga permisos para que la Chevron siga sacando petróleo de Venezuela, para que Conoco siga sacando petróleo de Venezuela, Repsol está sacando petróleo de Venezuela. Entonces, la situación es bastante más compleja para que se pudiera producir una salida de esa naturaleza. Por eso, yo he puesto más por la salida. Pero podrían seguir sacando petróleo. De otra manera, claro.